Yo quiero luta luna, para mi noche triste, para pensar de vida, la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido nunca luna. Yo siento tus amarras, como garfios, como garras, que me ahogan en la playa, de la farra y el dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada, aunque se hable ni nada, así como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido nunca luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido nunca luna. Si ya no vuelves nunca, provincia ni todavía, a mi selva querida, que está triste, que está fría, que al menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi brumbo. Pues desde que te fuiste, no he tenido nunca luna. Yo siento tus amarras, como garfios, como garras, que me ahogan en la playa, de la farra y el dolor. Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada, que se hable ni nada, así como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido nunca luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luna, luna.